Estoy lavando mi carrito, para salir a una goita con la novia mía, mi novia imaginaria, este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike, está nuevecito, ya se me acabó el agua esta, gracias papá Dios, que yo compré tu agua por 550 pesos, este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos. Estoy acá llevando un palo, pero espérate, se no me tranquilo que está allá, y está lavando un carro, bacanísimo, vamos a ir para allá para acá, me doy una vuelta, tranquilo, y de qué se queda tan bacana que tú estás lavando. Amiguito Cocote, ese carro es mío, que yo me lo saqué en la lotería. Ey, y dale, y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería, pues yo juguéla también. Ah, amiguito, yo jugué uno más uno más otro, más otro juntado, y me saqué el premio menos. Ah, pues también, yo le voy a jugar, para suerte. Tú me voy a la vuelta en tu carita. Yo te dejo de ahí una goita, pero con un colchón. ¿Cómo así, con un colchón? No, con un colchón, no, con una condición. ¿Con cuál condición tú me dejas de la vuelta? Con la condición que tú me ayudas a lavar mi carita. Ah, pues también. Tranquilo, ¿qué pasa en el carro? Yo te voy a lavar. Ah, a ti te toca la valla, el carro entero. ¿Ah? No, el carretero, me tocó ir a una puerta con ese chifo y lo menos, el de pollo. Ay, ñeño, patilero, patilero, mejor vete, que yo no era vos. Ah, pues también entonces, no me dejas de ahí ni una vuelta. Incluso, el amiguito para siempre. Envidiosa, envidiosa, el amiguito para siempre. No me hables ni me encuentres. Adiós, buen feo, voy a seguir lavándolo yo, mejor. Tú pura maquina, pues no dejes de perder una vuelta. Yo voy a hablar con mi amiguito Tilla, te voy a decir Tilla, para que el amiguito, el amiguito crea que ese carro es de nosotros. Aquí estáis, la coja yo para nosotros los dos, tú verás. Chanchi, Chanchi, por tu culpa se perdió la pelota. Pues mi culpa, por tu culpa que tú no agarraste la pelota. Ya, ya, calla, te vamos a buscarla. Vamos, vamos. Oh, mira la muchacha allá. Ha habido puntares, a ver si no he visto Tilla, espérate. Chanchi, petaca. ¿Ustedes han visto Tilla? No, yo no lo he visto, no. ¿Y tú? Yo creo que lo vi, y fue antes de ayer, ayer en el pueblo de Luzentado. ¿En el que está allí? Sí. Ah, pues también, gracias. Vamos a seguir. Ah, por mí no lo hayas. No me sigo lo que yo ponía. Tilla. Dime, dime, cocote. ¿Qué tú quieres? ¿Tú ves este carro nuevo? ¿Por qué tiene marquillo? No, 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 ¿qué carro? Es un nuevo blanco. Yo no sé. Mira, ¿sabes cómo fue que la diga que ahí lo buscó? Diga que se sacó la lotería. ¿Qué? ¿Y qué lotería es esa para yo sacarme una también? Sí, no sé si viene la lotería, loco. Yo tengo ni idea. Para mí, ¿qué es lo que es lo que yo? Yo para allá ajeno. Usted le va a decir que ese carro es de la manito tuyo. Y así lo bajamos para los dos, oíte. Ah, pues está bien. ¿Y dónde está? Allí en su casa. Vete para tu casa, que yo la voy a ir para allá y cada dos. Ah, pues está bien. Vamos ahora. ¿Anda, nuevecita, nuevecita? Tranquilo. Dame una vuelta en esa cara. ¿Estás seguro que tú quieres dar una vuelta y no? Vamos a jugar. Una vuelta tuya, una vuelta yo. Está bien, empújame primero. A ver. A ver, a ver. Empuja, amiguito. Yuppi, ¿qué le dices? Estoy más emocionado porque me están empujando. Ay, no, ¿qué? Empújame tú ya. Pues está bien, amiguito. A ver, muéntate. No verás, ¿qué rapidez más tenés? Yuppi. Yuppi, yuppi. Este carro se parece a uno que tiene mis manitos. ¿Cómo va a ser, amiguito? Si ese carro yo me lo saqué en la lotería. Claro, el de mis manitos igualito que ese. Blanco, así se monta gente como yo. Ah, pues si de tu manito es igual que ese. Tráelo para acá para ir, vueltas. ¿Y cómo lo voy a traer? Si fue este que tú le robaste. ¿Cómo que ya se lo robé? ¿Tú estás comando? Oye, amiguito, si tú no quieres problema, mejor hagas ribete, porque la policía viene en camino. No, mejor cogerlo para ti. Me voy a traer a la policía. Jeje, ese pendejo. Pico, ¿qué te crees que yo le voy a llevar a este carro? Calle, para que sea mi ley. Está feo. Abunda la caca. Subtanejo. ¡Mis regalos! ¡Dame lo que me trajeron! ¡Un carrito! Déjame enseñárselo a Marquilio, déjame abrir este. Se lo voy a enseñar a Marquilio para ver qué le trajeron de regalo. ¡Yupi, yupi, mi regalo! ¡Yupi! Lo voy a abrir. El día de hoy son muchos carritos, voy a abrir los otros. Es otro carrito, se los voy a enseñar a mi amiguito Marquilio. ¡Yale! ¡Yale! Está el mundo con huevo, menos yo. A mí no me regalan ni un plato en los marulos para yo comérmelo con un huevito frito. ¡Nadie me quiere! Marquilio y yo vamos a hacer competencias jugando con su carrito. ¡Ey, bien! Y papi, ¿tú también querés regalarme juguetes? Sí, sí, yo voy a enseñárselo a Marquilio. ¡Ey, bien! Y yo también voy para allá. ¡Aca también vamos juntos! Yo quisiera ser un niño rico para que me regale todo el tiempo de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes y de Pucleaños, porque yo soy pobre y mi casa tengo. ¡Marquilio! ¡Ven, amiguita! ¡Ya ven, leslídate, me juego! ¡Ah, pues está bien, enséñamelo, güey! ¡Se está nervioso! ¿Y qué te regalaron a ti, de Reyes? A mí me regalaron este cajito de control y otro. ¡Y miren lo mío! ¡Yale, qué bacano! ¡Uno más! ¿Y a ti, Marquilio, qué te regalaron? Porque yo no lo veo a tu juego. Dímelo, ¿qué te regalaron a ti? ¡Oh, a mí me regalaron! A mí me regalaron. A mí me regalaron estas pelotas de los... ¡Jejeje! ¡El otro no juguete! ¡Guaja, guaja, no te regalaron juguetes! ¡Yale, ustedes, Marquilio, están muy largos de mí! ¡Yo no me regalaron! ¡Vítame, Sustana, mi niño, que no puedo creer! ¡Sustana, ¿por qué tú estás llorando? ¡No, porque mi hijito, Marquilio, no tiene juguetes! ¡Pero yo no lloro, tú tienes juguetes! ¡Yo sé que yo tengo juguetes, pero él no! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Quiero me seguir burlando de él! ¡No, no, él no va a burlarlo! ¡Es para regalarle juguetes! ¡Ya, también vamos a regalarle uno tuyo y uno yo! ¡Ya, bien, vamos! ¡Marquilio! ¿Y por qué ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo? ¡No, no vamos nada, les voy a regalar este juguetes! ¡Yo no les creo a ustedes porque ustedes están burlando de mí! ¡Mire qué hijito tú vas a regalar! ¡Jejeje! ¡Qué bacán de este cariño! ¡Yo te me he regalado esto! ¡Jejeje! ¡Qué divertido! ¡Vamos a regalarle pa'cá! ¡Mire que lo hicimos feliz! ¡Sí, sí, lo hicimos feliz! ¡Habíamos mis juguetes con él! ¡Yupi! ¡Dónde a mi carita de control! ¡Yupi! ¡Mi carita cara es más que el diate! ¡Mire! ¡Ay, jejeje! ¡Qué bacán! Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes porque lo puedes hacer sentir mal. Antes de burlarte de un niño pobre mejor regálale uno de tus juguetes y podrás sacarle una sonrisa.